hola chicos nuevo capítulo vamos a seguir desde donde dejamos que fue conocimos al señor del colgante de oro que nos ha pedido que robemos a un gato a un pobre gato le está pidiendo que robemos que mal influencias vamos a intentar de hacer de estos dos por aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este casco se olvida, voy a vestirme, ponte el outfit, por favor, es genial, me aprieto un poco en la cintura, pero se olvida, vale, salta a esta caja, me llevaré a escondidas pero después se encontró, vamos, salta a esta caja, guau, pero no te impacientes, cabrón ¿Crees que no van a suscriptor de nosotros? Buena eso, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Tú, putos asesinos, que soy un pobre gato. ¿Tienen pie aznico en un gato? ¡Wow! ¡El gato murió! Garfield. Ah, que tengo que volver a empezar desde aquí, vale. No, 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 no. I've got soaps. No, no, no. No, no, no. I've got soaps. No, no. I don't know you're feeling this big'nico. No, 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 no. I don't know what you're feeling. No, I'm gonna go out there. I don't know what I'm feeling. I'm feeling like I've been feeling it was like I need to do it and try something to do. Música 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 Sí, te enciendo. Te pongo aquí. Vale. Y ya está. Vamos. Lifehack. Y ya está. No me hanen. No me hanen. No. 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 ¿Qué es lo suyo? ¡Corre! ¿Qué hay que venir? Está mirando a mi colección de cardes antiguas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ven A? Eh, no veo nada, ¿seguro? Eh, no veo nada, ¿seguro? No veo nada Estoy con Estoy con Vamos a escorro, estoy con Estoy con Blazer Ven A Estoy con Tiene nada Son tres sus cosas Ni nada Estoy un poco mareando, la verdad El sentido es de que No lo encuentro Eres divertido Pero es que si no encuentro El mensaje Estoy con Blazer Estoy con Blazer Te espero en No hay nada No hay nada Estoy en el club Estoy con Blazer Ahora vamos a buscarlo Tenemos mucho tiempo Eso ha sido de ratón Eso ha sido de ratón Eso sea de puto ratón De tocar por detrás Vamos a ir al club Por favor Y así no me muero otra vez Por favor Es que he tocado otra vez Todo Me toqué el robot Todo Pero No hay nada Tego No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale. Vale. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mucho más el dinero que el amistazo en la cama de haría. Son todos tuyos. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Antes de secuestrar. Chicos, hasta aquí queda el capítulo. En el siguiente ya, escaparemos de aquí. Y espero poder dar resumbrecidos, hijo de puta. Porque es un cabronazo. Adiós.